De acuerdo con la oficina de turismo... El presidente de México, Enrique Peña Nieto, acaba de referirse a la captura en las últimas horas del narcotraficante, el Chapo Guzmán. Escuchemos. Su detención es un claro ejemplo de la coordinación entre instituciones y el uso de sistemas de inteligencia. Es decir, la aplicación de tecnologías y análisis de información que son elementos clave que caracterizan a la estrategia de seguridad y justicia del Estado mexicano. Esta detención reafirma el compromiso que tiene el gobierno de la República de emplear todas sus capacidades en el combate a la delincuencia organizada... ...que lastima la convivencia de los mexicanos. La aprehensión de uno de los capos del narcotráfico más buscados a nivel internacional... ...acredita la eficacia del Estado mexicano, pero de ninguna manera debe ser motivo para caer en triunfalismos. Al contrario, este logro institucional nos alienta a seguir adelante, trabajando con pasión y entrega... ...para demostrar que sí es posible lograr un México en paz. Ahora la pregunta que se está haciendo mucha gente es, ¿dónde va a ser juzgado el Chapo Guzmán? ¿Si en México o en Estados Unidos? Recordar que hay un acuerdo de extradición entre los dos países. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!